La vida y el triste final de Peggy Ann Garner Peggy Ann Garner nació el 3 de febrero de 1932 en el Hospital Allman en Canton, Ohio. Era hija de William H. Garner, abogado de 26 años, y Virginia Craig Garner, de 19. Se casaron en Toledo, en Ohio, el 7 de abril de 1931. Su madre la empujó al centro de atención y participó en la búsqueda de talentos cuando aún era una niña. Sus padres se divorciaron el 26 de febrero de 1947. Garner fue modelo infantil para fotógrafos fijos durante dos años, antes de comenzar a trabajar en películas en 1938. Ese año Garner hizo su primera aparición en una película y durante los años siguientes apareció en varias más, incluyendo Jane Eyrie en 1943 o Las llaves del reino en 1944. Alcanzó el apogeo de su éxito a la edad de 12 años en A Tree Grows in Brooklyn en 1945, ganando un premio de la Academia Juvenil en gran parte por esta actuación. Ese mismo año demostró que podía manejar la comedia, al dar una excelente actuación en Junior Miss, también en 1945. Un árbol crece en Brooklyn. Es una película dramática estadounidense que marcó el debut de Elia Kazan como director de cine dramático. Adaptada por Tess Slinger y Fran Davis, de la novela de 1943 de Betty Smith, la película se centra en una familia irlandesa estadounidense de segunda generación, empobrecida pero con aspiraciones, que vive en el vecindario Williamsburg de Brooklyn, en Nueva York, a principios del siglo XX. Peggy Ann Gardner recibió el premio de la Academia Juvenil por su interpretación de Francie Nolan, la adolescente en el centro de la historia. Otras estrellas son Dorothy McGuire, Joan Blondale, Lloyd Nolan, Ted Donaldson y James Dunn, quien recibió el premio de la Academia al mejor actor de reparto por su interpretación del padre de Francie. Como muchos artistas infantiles, Gardner no pudo hacer una transición exitosa a papeles de películas para adultos. En 1949 Gardner protagonizó Peg Oh My Heart en el famoso Artist Playhouse en Fayetteville, Nueva York. En 1954 realizó una gira con una compañía en varios estados, actuando en The Moon is Blue. Gardner encabezó la gira nacional de la exitosa obra de Broadway, Bus Stop, de William Inch, a partir de 1955. Protagonizó con Albert Salmi, quien más tarde se convirtió en su esposo. Gardner también apareció con Dick York en la producción itinerante. Los créditos de Gardner en Broadway incluyen Home is the Hero, First Lady, The Royal Family y The Man. En 1950 Gardner interpretó a Esther Smith en la comedia radial Meet Me in St. Louis. El programa duró dos meses en la NBC. Gardner fue panelista de dos programas de televisión, Leave it to the Girls en la ABC y la NBC y Who Said That en la NBC. En 1951 protagonizó la comedia Two Girls Named Smith, también para la ABC. En el verano de 1960 apareció en The Unfamiliar, un episodio de Producer's Choice, y fue elegida como Julie en el episodio Stop Over, la serie western Tate de David McLean. En 1960 y nuevamente en 1962 participó en los episodios Once Around the Circuit y Build My Gallows Low, respectivamente, en la serie de la ABC Adventures in Paradise con Gardner McKay. A principios de 1960 también apareció en un episodio de Bonanza, The Rival, y en Combat, ambos bajo la dirección de Robert Allman. Después de que terminase la carrera cinematográfica de Gardner, se aventuró en la actuación teatral y tuvo cierto éxito, pero también trabajó como agente de bienes raíces y ejecutiva de flotas de automóviles, entre trabajos de actuación para poder mantenerse. Después de una década sin trabajar en largometrajes, apareció como la tía embarazada en la película aclamada por la crítica A Wedding, de 1938, dirigida por Robert Allman, con quien había trabajado en televisión a principios de la década de 1960. Su actuación final en la pantalla fue una pequeña parte en un largometraje hecho para televisión, This Year's Blonde, de 1980. Gardner se casó con el cantante y presentador de programas de juegos Richard H. el 22 de febrero de 1951. La pareja se divorció en 1953. Luego se casó con el actor Albert Salmi el 16 de mayo de 1956. Se divorciaron el 13 de marzo de 1963. Otra fuente dice que Gardner y Salmi se casaron el 18 de mayo de 1956. El último matrimonio de Gardner fue con Kenyon Foster Brown. Después de unos años, ese matrimonio también terminó en divorcio. En 1984, a los 52 años, Gardner murió de cáncer de páncreas en el Motion Picture and Television Country House and Hospital de Los Ángeles. Su única hija, Katherine Ann Salmi, murió de una enfermedad cardíaca el 17 de mayo de 1995, a los 38 años. La madre de Peggy, Virginia, sobrevivió tanto a su único hijo como a su único nieto. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Peggy Ann Gardner. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!